El segmento de deportes es patrocinado por CIO Publicidad. CIO Publicidad. Muy buenos días mi gente bella, bienvenidos al segmento de deportes a primera hora. Les saluda Sara Flores y con esa excelente recomendación musical, nosotros también le tenemos una excelente recomendación, pero en servicios de publicidad, usted quiere lo mejor, CIO Publicidad es su mejor opción, garantiza a todos sus clientes un servicio de calidad, encuentra todo en reconocimientos, grabaciones láser promocionales, impresión digital, artículos deportivos y mucho más. Ellos están ubicados en la entrada de la colonia Máximo Jerez, sobre la radial Santo Domingo, Casa F481. Ustedes los pueden encontrar a través de sus redes sociales como CIO Publicidad S.A. o marcar el número telefónico 2231-5132. CIO Publicidad que trasciende y así trascendemos esta mañana con toda la información deportiva. La Serie del Caribe ya para la participación para Nicaragua, ya se cerró el día de ayer, ya que Nicaragua se enfrentó contra Venezuela, nueve carreras a cero. Pero también vamos a ver cómo han quedado los otros equipos, hoy se juegan las semifinales y el día sábado se jugaría la gran final para definir a lo que sería el campeón de la Serie del Caribe. Pues Venezuela se quedó con cinco victorias, cinco juegos ganados, Panamá con cinco, Dominicana con tres y Curaçao con tres. Esos son los equipos que pasarán a las semifinales que se disputarán el día de hoy. El día de hoy a las dos de la tarde empezará la semifinal entre Panamá y República Dominicana, mientras que Venezuela y Curaçao se disputarán la semifinal a las siete de la noche. Esto a ustedes se los puede disfrutar estos dos partidos a través de Viva Nicaragua Canal 13. También estábamos viendo en imágenes a Norcha Domier, un gran jugador de baloncesto, una promesa a nuestro baloncesto a nivel internacional, porque Nicaragua ya lo dio todo, pero a nivel internacional está dando mucho de qué hablar y fue el que abrió este juego contra Venezuela. Y bueno, el resultado no fue nada favorecedor para nuestro equipo pinolero, pero bueno, es la primera participación en búsqueda de cómo en el 2025 se pueda llegar a participar otra vez. También toda la afición nicaragüense que llenó ese estadio, que estuvo apoyando partido a partido a Nicaragua. El día de hoy arriba a nuestro país a las cuatro de la tarde, nuestra tropa pinolera. Ustedes recuerden que a través de nuestras redes sociales como Canal 2 Nicaragua se puede llevar toda la información de lo que está pasando con nuestras selecciones. Real Esteli también se marcha el día de hoy, pero para México, usted esté pendiente a nuestras redes sociales, vaya a darle like para nosotros estarle siempre informando, no solo aquí en el segmento de deportes, sino a través de nuestras redes sociales. Vamos a cambiar completamente de tema y hablemos del futsal que se encuentra preparándose el día de ayer. Fue el cuarto microciclo que se realizó desde el Polideportivo España, donde están los muchachos preparándose de cara al mes de abril, que es muy, pero muy importante. Un premundial que se llega a clasificar en Nicaragua se lanzaría al Mundial del 2025. El calendario a cumplir de nuestra selección sería el día sábado 13 de abril, Panamá versus Nicaragua a las 9 de la noche en el Polideportivo Alexis Arguello. Se majestuó su escenario, va a reunir todas las selecciones que quieren buscar un boleto. Las mejores cuatro selecciones que hagan las cosas pasarán para el Mundial del 2025, algo histórico también para nuestro futsal, porque sería la primera ocasión en llegar a un Mundial. El día domingo 14 de abril a las 9 de la noche nos enfrentamos a Cuba y cerramos, verdad, lo que sería el calendario de juegos contra Canadá a las 9 siempre de la noche, el 15 de abril. Recuerde anotar ya en agenda 13, 14 y 15 de abril. Usted tiene que llegar con la bandera azul y blanco a apoyar a los muchachos. Yo sé que ese Polideportivo Alexis Arguello estará al reventar porque esta selección se ha estado preparando todos estos meses, faltan dos meses más y los muchachos están casi listos de cara a esto. También se ha estado anunciando a través de redes sociales la posible Copa Centroamericana de Campeones de Futsal, que sería entre el 29 de febrero y el 3 de marzo. Nosotros vamos a confirmar mucha más información de cara a este campeonato. ¿Quiénes serán los participantes? ¿Quiénes van a representar a Nicaragua? De aquí, pues usted tiene que estar pendiente del segmento de deportes y no perderse toda esta información deportiva. Bueno, yo me voy a despedir con esta información deportiva, valga la redundancia. Recuerde que nosotros les vamos a llevar mucha más información el día de mañana también, porque el fin de semana hay mucho fútbol. El próximo 14 de febrero, bastante importante para Nicaragua. Real Esteliz se enfrenta a la América. Le tenemos mucho más detalles de la llegada del conjunto rojo y blanco a México. No se lo pierde el día de mañana. Ya me voy al otro lado del estudio. Nos vemos hasta mañana.